Mientras estoy transmitiendo para YouKnow, voy a aprovechar de grabar, ¿les parece? Entonces ahí después la tiro también, obviamente, al YouTube para la gente que quiera ver esto, ¿ok? ¡Seis escalofriantes y extrañas tribus de la Edad Media! Vamos a ver, chicos, vamos a ver. No se va a ver el chat por cosas de diferentes redes, pero aún así vamos a Fuller, Maneke, Berreke, ¿listo? Ahora, si realmente existieron, depende de tu imaginación. Así que ya deja tu super like, suscríbete al canal y, sin más preámbulos, vayamos al video. Oye, ¿verdad eso? Tienen que tocar la campanita porque de lo contrario no te avisa una mierda, hermano. Un abrazo tremendo a viajar en la historia. ¿Listo? Vamos. En la parte oriental de Libia, en el siglo V, había una tribu de hombres sin cabeza. Tenían ojos y bocas en el pecho. Al menos, eso es lo que afirmaba el escritor griego Heródoto. Es cierto que no daba la mejor información, sino que se limitaba a repetir lo que ya decían los libios. Ya, o sea, yo creo que eso es 100% fake, ¿no? Ojos y boca en el pecho. Yo creo que eso no había forma que existiera eso. O sea, no tiene ninguna cosa de lógica. Pero no es la única persona que afirmó que existían. ¿Qué? De hecho, la gente ha informado de avistamientos desde hace más de 2.000 años. El escritor romano Plinio el Viejo insistió en que eran reales y los llamó los Blemias, una tribu nómada que se había trasladado a Etiopía. También eran salvajes y extremadamente peligrosos. Entonces, es como el tema del chupacabra. Yo sé que el chupacabra hoy en día dicen, ah, estás hablando huevadas, Kire. Pero en realidad es así, o sea, el chupacabra en su momento, o sea, no fue algo solamente de Chile, fue algo a nivel mundial. Y ojo, hasta el día de hoy nos explican los casos de más de 1.000 gallinas, qué sé yo, que les sacaban la sangre. Y de una noche, de la noche al día, de la noche a la mañana, literalmente, hermano, es que estaban las gallinas muertas, como disecadas, sin sangre. ¿Eso cómo se explica a día de hoy? Es algo que, ya, ok, cuando te dicen chupacabra, tú dices, no, está hueviendo, o sea, eso no existe. Pero entonces, ¿cuál es la lógica y qué explica lo que había pasado? Y ojo, pasó en Chile, pasó en Japón, pasó en partes de Corea, en su momento pasó en Estados Unidos, pasó en México, me parece que también, en Bolivia también hubiera un caso, en Argentina. Entonces, a ver, ¿cómo te explicas todo, no? Debe haber cosas, o sea, seremos los únicos en la tierra, si existen tantos animales, tantas cosas creadas por la Pachamama, que quiere decir que seas la única, o los únicos seres humanos, ¿no? En 1211, un explorador llamado Fermes afirmó haber encontrado una tribu de hombres sin cabeza, que tienen los ojos y la boca en el pecho, que vivían en una isla de Etiopía, y añadió que medían tres metros y medio. Algo más de 100 años después, el escritor John Mandeville afirmó haberlos visto también, y lo relata en su famoso libro, Los Viajes. En el siglo XVII, el propio Walter Raleigh, explorador, corsario, espía, escritor y poeta británico, insistió en que eran reales. Ojo, 100 años de diferencia del anterior, bueno, del anteanterior caso, y el que acabamos de ver, 100 años de diferencia, hermano. Wow. Un médico e historiador griego llamado Ctesias viajó a la India en el siglo V, y regresó con algunas historias disparatadas. En las montañas, afirmó que había una tribu llamada los Sinocéfalos, que serían hombres con cabeza de perro. Se comunicaban ladrando como perros, y entendían el lenguaje de signos cuando necesitaban comunicarse con los indios. Ctesias también informó de que al menos 120.000 Sinocéfalos vivían en las montañas de la India. La parte realmente extraña es que la gente realmente respaldó su historia. Unos 200 años después, el geógrafo Megástenes siguió el camino de Ctesias hasta la India e informó de que los Sinocéfalos eran reales. Wow. What the fuck? Y que él mismo los había visto. Y no solo los griegos los vieron. Los escritores chinos de la dinastía Tang afirmaron que había hombres con cabeza de perro cerca del Tíbet. Siglos más tarde, Marco Polo afirmó haber conocido a una tribu de personas parecidas a los Sinocéfalos en una isla llamada Angamanay. Pero no será alguna malformación porque recordar que también habían personas con malformación que tenían mucho pelo, qué sé yo. Y aquí puede ser prácticamente personas con malformación, qué sé yo. Si tienen la boca un poco más hacia afuera y la oreja más grande, puede ser un tipo de malformación. Las malformaciones se dan muchísimo también por la cruza entre personas del mismo gen, ¿no? O sea, se acentúa, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad al corazón y te casas con tu hermana, por ejemplo, y también tiene una enfermedad en el corazón, cosa que es hereditaria, obviamente, de tus padres, etcétera, etcétera. Hay más probabilidades que obviamente salga un hijo acentuando la enfermedad y obviamente acentuando ciertos rasgos y también, obviamente, por choques, entre paréntesis, una forma fácil y rápida de decir, de, no sé, de cromosoma y todo esto, obviamente pueden salir también con problemas genéticos. Podría ser esto porque no me lo explico de otra forma. O sea, de que sean personas con forma de perro, con cabeza de perro, yo solamente pienso en eso. Tessias no solo vio hombres con cabeza de perro en la India, sino que también conoció a un grupo de personas extremadamente extrañas llamadas monópodos. La gente de esta tribu tenía una sola pierna con un pie gigantesco y, cuando hacía calor, se tumbaban de espaldas y utilizaban sus gigantescos pies como sombrillas. Los monópodos, según Tessias, se movían saltando. También parece absurdo, pero mucha gente creía que los monópodos... ¿En qué película estaba esto? Había visto una película, no era Harry Potter. No recuerdo cuál era la película en que salían personas así. De verdad, sí. Existían desde hace más de 2.000 años, como Isidoro de Sevilla, que incluso dibujó mapas que mostraban dónde vivía esta tribu. Ahí es difícil que sea algo de genes, porque, o sea, si tiene el pie gigante como para darse sombra, ya es un poco más difícil, ¿no? Ahí podríamos decir... Pero, ojo, no hay muchas personas que digan que fue así, ¿ok? Entonces, también puede ser parte de, hey, ¿sabes qué? Fue inventado, o lo típico de que hay, ¿sabes qué? La gente creaba muchas cosas de dioses para mantener a la gente calmada. O sea, cuidado, portate bien, porque si no, acabo de ver los dioses tanto, tanto, que viven allá, que se enteran de todo, son tremendos. Cierto, le decían, qué sé yo, la señora Juanita, la señora Juanita, le cerraban el ojo. Sí, sí, es verdad, yo también lo vi. Y pasaba mucho eso también. En la isla de Esitia, según el escritor romano Plinio el Viejo, vivía un grupo de personas conocidas como panotis, que tenían enormes orejas que les llegaban hasta las piernas. Eran tan grandes que las utilizaban como ropa e incluso como mantas durante la noche. Ya, ahí yo creo que puede ser algo genético, ¿no? Creo que puede ser algo genético. O sea, las orejas más grandes, qué sé yo. Pero recordar que la gente en algunas tribus se ponía, bueno, hasta el día de hoy, en tribus de África, se ponen estas cosas enormes en las orejas que la hacen ser mucho más grande. Y claro, también pudieron haberse puesto peso, las orejas, perdón, sabemos que nunca para de crecer. Es una de las cosas en el cuerpo humano que nunca para de crecer, ¿ok? Entonces, claro, terminas más si le pones peso a todo. Yo creo que puede ser producto de eso, ¿no? No sé. Otro romano, conocido como Pomponio Mela, insistió en que Plinio decía la verdad, pero que solo se había equivocado de lugar. Según Pomponio, los panotis habitaban una isla, donde hoy se encuentra Escocia. Y en los días soleados, también utilizaban sus orejas como sombrilla. Sí, puede ser. Yo creo que puede ser, que se topa con lo que estoy diciendo. A Barimón es el nombre de una raza de seres humanos que tienen los pies girados hacia atrás, pero que, a pesar de esta deficiencia, les daba una agilidad y una velocidad superiores a las comunes. Eran ágiles y rápidos, especialmente para cazar, pero por lo demás, se comportaban como humanos civilizados. Vivían en un gran valle en el Monte Imaús. ¡Ay, qué foto! ¡Qué, qué foto, hermano, miren! Que ahora se llama el Himalaya. ¡Guau! ¡Qué foto, mi bro! Y esto también puede ser algo, obviamente, genético. No hay problema, puede ser alguna enfermedad. ¡Ojo! Yo estoy tratando de encontrarle la parte lógica a todo esto, ¿no? Obviamente, lo primero, ¡guau! Yo no tengo nada que decir. O sea, ojos y boca en el pecho, y que lo hayan visto más de no sé cuánta cantidad de personas, ahí es difícil. No puedo discutir nada. Pero en esto, obviamente, es una persona con una malformación. Es algo lógico, obvio. Ahora, que puedes correr más rápido con esto, difícil. Porque si bien tienes esta malformación, recordar que esta parte del músculo es lo que hace que tú puedas apoyar mejor el pie. Si lo tienes hacia atrás, no debería ser más rápido. Al contrario, no debería costar mucho más. Creían que en ese lugar había una cualidad especial en el aire, que hacía que si se respiraba durante un largo periodo de tiempo, fuera imposible respirar cualquier otro tipo de aire. Por lo que los habitantes no podían salir nunca del valle si querían seguir vivos. En la parte norte de Esitia, donde hoy se encuentran aproximadamente Rusia y Kazajistán, Arimaspos, Arimaspos, si es que es acento ahí, no sé, Arimaspos. Están vivía en un lugar montañoso, una tribu conocida como Arimaspos. Según los griegos, solo tenían un ojo y eran muy ricos. Según el geógrafo e historiador Heródoto, tenían tanta fortuna por robar oro a los grifos, que son animales con cabeza de águila y cuerpo de león. Pero esta es otra historia que no tiene mucho sustento, ya que Heródoto solo repitió lo que un residente de Esitia le había dicho. O sea, que tengan un ojo, un solo ojo, bueno, eso hay casos tremendos con cosas médicas que se han dado, que familias completas nacen con un puro ojo, es algo hereditario. Y antes recordar que tanto los egipcios como los romanos, árabes, etc., se casaban entre familiares para mantener este linaje, esta dinastía. Y obviamente, vuelvo a repetir, se acentúan ciertos rasgos y obviamente también se acentúan ciertas enfermedades, cosas congénitas, etc., etc. Hay mucha locura en esa historia. De hecho, incluso Heródoto escribió una pequeña advertencia diciendo que solo repetía lo que le había contado un habitante de Esitia. O sea, esto es ilógico, esto es ilógico, porque si tienes un puro ojo pero no tienes estos, no lo creo, o sea, yo creo que la malformación podría ser que en vez de estos dos, le salió uno en medio. O también puede ser obviamente con tres ojos que también han salido, con tres ojos, que es un tercer ojo que no se termina de formar. Y también puede ser... Diciendo que solo repetía lo que le había contado un habitante de Esitia. Y bueno chicos, terminó el video. Un abrazo tremendo a viajar en la historia. Wow, seis escalofriantes y extrañas tribus de la Edad Media. Sé que algunas personas me van a odiar por decir, hey, ¿quieres no creerse en nada? No, de hecho, yo soy muy creyente en que no somos lo único que estamos en el universo. Es inverosímil, es ilógico. Es ilógico que de alguna, como dicen los españoles, de un pispás, se haya creado todo, ¿no? Y de alguna u otra forma tú estés sentado comunicándote de alguna u otra forma conmigo, viendo este video. Es ilógico, no lo veo así. Pero obviamente dentro de todo también quiero encontrarle cierto sentido de lógica. Y hay algunas cosas que obviamente podían ser fácil, simplemente una enfermedad. Existieron personas que tenían muchísimo pelo, ¿ok? Como estos, los niños lobos, yo recuerdo. Estas personas que caminaban en cuatro patas y era por una malformación. Efectivamente tenían mucho pelo, eran por una malformación. Y recordar que los años anteriores se ocupaban en circos a las personas, así como si fueran, no sé, animalitos. Era algo lamentable, pero se hacía. No había mucho apoyo a las personas, que se yo, que se aprovechan de esto. Y bueno, las pelotas cargas, así era. Bueno chicos, ultra mega genial, fabuloso like. Un abrazo tremendo. También termino con este video. Vamos a otro. Obviamente vamos con todo. Ultra mega genial, fabuloso like. Comparte este video. Y bueno, seguimos tanto en YouNow como en el canal de YouTube, obviamente. Suscríbete, comparte. Besos enormes. Bye.